Hola, bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy contamos con Ramón Martorey, que es profesor en el Centro de Formación Profesional Luis Suñer de Alcira. Y bueno, Ramón lo conocemos porque ha venido en varias ocasiones aquí a ITV, ha realizado visitas con diversos grupos de alumnos para conocer un poco cómo funciona la fábrica, cuáles son los diferentes procesos y al final también para que vean esos conceptos teóricos que ven en clase, pues que los vean en la realidad de una empresa, que también es muy importante. Entonces, bueno, ya hemos querido invitar a Ramón para que nos cuente cuál es su experiencia, porque considera que es importante para los alumnos, no solo que visiten nuestras fábricas, o incluso que tengan experiencia a nivel de prácticas en una empresa. Y bueno, también que nos cuenten cómo ven los alumnos estas visitas y estas prácticas formativas. Así que Ramón, si te parece, bueno, buenos días, que no te he dicho nada, perdón. Hemos estado hablando antes un ratito. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por haberme invitado. Así que nada, te voy a lanzar ya, si te parece, la primera pregunta. Primero, ¿por qué consideráis que los estudiantes, o sea, por qué es importante que los estudiantes visiten nuestras instalaciones, nuestras fábricas, y en qué medida consideras que ITV puede aportarles valor a vuestros alumnos? Bueno, una de las cosas más difíciles de transmitir a los alumnos son las dinámicas que se viven dentro de lo que son las empresas. Entonces, se pueden explicar de muchas formas y con muchos organigramas, pero nunca se llega a transmitir realmente cuáles son estas dinámicas dentro de lo que son las empresas en los diferentes departamentos y en los distintos ámbitos productivos. Entonces, aunque se intente realizar a pequeña escala o incluso hacer pequeñas infraestructuras similares a lo que vendría a ser una dinámica de empresa, digamos que donde realmente se ve claramente este tipo de dinámica es dentro de lo que son las visitas a las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, y bajo mi punto de vista, muy especialmente en vuestras instalaciones, donde se ve claramente todos y cada uno de los diferentes departamentos que avergan este tipo de dinámicas. En cuanto a lo que hace la segunda pregunta, ¿por qué ITV? ¿Y qué es lo que aporta? Bueno, pues ITV lo que aporta es la visión de un modelo organizativo moderno, como es el Lean Manufacturing. Moderno no ya tanto desde cuando se concibió el tema del Lean Manufacturing, pero sí en cuanto a lo que es la implantación en lo que son las empresas y en especial bajo mi punto de vista y en mi experiencia laboral, aquí en el tejido de la comunidad valenciana. Es muy difícil ver empresas que apliquen este tipo de filosofía de trabajo, porque al final es una filosofía de trabajo y organización, y los alumnos lo suelen ver como algo a nivel teórico y no dentro de lo que es el tejido empresarial en general. Entonces es muy importante, es fundamental que lo vean que este tipo funciona y que funciona muy bien, ¿de acuerdo?, dentro de lo que es el proceso productivo. ¿Y qué es lo que más suele gustar, lo que más os gusta de las visitas que realizáis aquí? ¿Tenéis que destacar algo? En general lo destacaría todo, ¿de acuerdo? Pero si tengo que destacar algo en particular, básicamente destacaría dos cosas. Por un lado, la organización de la planta, ¿de acuerdo? Los alumnos salen con conceptos más claros de lo que es la organización y el uso de los diferentes indicadores de calidad que soléis implementar vosotros en cada uno de los diferentes departamentos de lo que es la empresa. Y el segundo, y no por ello menos importante, el personal, ¿de acuerdo? El personal que nos atiende a la hora de realizar lo que es la visita. El factor humano es entrañable y es muy de agradecer el tacto que tenéis con los alumnos. Muy bien. ¿Y qué inquietudes os transmiten los alumnos cuando realicéis estas visitas? Luego, ¿qué os transmiten directamente a vosotros? Vale. Para ello es importante que sepamos qué es lo que se intenta transmitir respecto a lo que es la formación profesional. En la formación profesional actual intentamos que hayan tres elementos fundamentales que son el saber, el saber hacer y el saber estar. Está claro que la parte de conocimientos, la parte del saber, conocimientos técnicos es lo que nos centramos más en lo que es la empresa hoy en el aula. El saber hacer también son la aplicación de esos conocimientos técnicos, ¿de acuerdo? Implementados en lo que es el día a día realizando lo que son prácticas. Y luego nos queda el saber estar, ¿de acuerdo? Que digamos que es el trabajo en equipo, enfocándonos hacia esos elementos fundamentales. ¿De acuerdo? Con las visitas a las empresas en general y a vosotros en particular, ¿de acuerdo? Lo que se intenta es visualizar esa aplicación práctica de los conocimientos que el profesor ha intentado transmitir a nivel teórico, ¿de acuerdo? Que algunas veces, sobre todo, los alumnos más, voy a decir, más expertos, los más mayores que suelen venir a reciclarse, pueden llegar incluso a poner en duda de que eso es algo teórico y que queda muy bien en grandes empresas multinacionales. Pero que si lo trasladamos a la PYME valenciana, ¿de acuerdo? No tiene un buen funcionamiento. Con la visita a vuestras instalaciones, eso se les desmonta por completo y ven que eso sí que funciona y funciona muy bien. Entonces, bueno, vemos que al final, bueno, ya no solo las visitas a la empresa, sino también las prácticas profesionales tienen unos beneficios tanto para el estudiante como para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que más destacaría de ambas partes? Vale. Para el alumno, ¿de acuerdo? Por otro lado, lo principal que desarrolla el alumno suelen ser sus habilidades profesionales. Intentan desarrollar o ampliar sus habilidades profesionales aumentando sus conocimientos prácticos. No llegamos a alcanzar la totalidad de los conocimientos y se adaptan mucho a lo que son las necesidades de lo que es la empresa. Asimismo, también facilita el desarrollo de actitudes y conductas propias del mundo laboral o más cercanas a este, podríamos decir. Más cercanas al mundo laboral que al entorno académico que es en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿de acuerdo? En lo referente a la empresa, bajo mi opinión, ¿de acuerdo? En lo que son los ciclos formativos, sirve como una bolsa de trabajo, ¿de acuerdo? A priori, ¿de acuerdo? Que lo que hace es realizar una pequeña criba de posibles potenciales trabajadores, ¿vale? Que, de otra forma, es difícil ver en el Departamento de Recursos Humanos cómo se desenvolven. Es decir, está claro que los conocimientos técnicos, cuando los profesores decimos que tienen los conocimientos técnicos, los han adquirido, suele ser así, en la mayoría de los casos. Pero uno de los hándicaps en los cuales nos encontramos o lo que las empresas encuentran es la adaptación al ambiente laboral de cada una de las empresas. Entonces, ¿esto qué es? Eso es la actitud del alumno o del trabajador o del futuro trabajador frente a lo que son la visión y la misión de cada una de las empresas que tienen sus particularidades especiales. Entonces, es muy importante que las empresas, de esta forma, pues, tener ahí un backup, ¿de acuerdo? Un almacén de posibles candidatos para poder acceder. Sin lugar a duda, hay otro elemento no menos valorable, y es los beneficios sociales que las empresas repercuten sobre lo que es la sociedad, transmitiendo esos conocimientos a través de lo que serían las prácticas formativas. Estos serían los dos grandes elementos que las empresas reciben o dan. Luego, otra de las preguntas, bueno, una de las cosas que nos has dicho es que las visitas también ayudan a visualizar esos conceptos que habéis visto teóricamente en el aula y que incluso no se creen que empresas pymes valencianas puedan llevar a cabo ese tipo de procesos. Entonces, ¿en qué medida consideras que lo que se enseña en el aula, o sea, entre lo que se enseña en el aula y la realidad del mercado de trabajo, ¿qué diferencia hay? Digamos, ¿en qué medida hay una gran diferencia o una diferencia pequeña? Muy bien. Bueno, pues ahí es donde yo pienso que se puede llegar a abrir una caja de Pandora, ¿de acuerdo? En la cual, pues bueno, podríamos hablar de muchos sistemas diferentes. Aquí en la actualidad, en la comunidad valenciana, solemos, o estamos intentando llegar a lo que sería un entorno de relación empresa con lo que es la empresa instituto o instituto o ciclos formativos, más modelo alemán, en el cual lo que se intenta de alguna forma es, mediante lo que sería la FP dual, aumentar la cantidad de horas en lo que es y la formación específica para cada una de las empresas. Eso bajo mi punto de vista no se está consiguiendo al 100%. Se intenta, estamos iniciando con todo lo que es la FP dual, hay que reconocerlo, hay imperfecciones. Pero bueno, yo me encantaría más por el modelo subizo. El modelo subizo se basa más en que periódicamente se revisan lo que son los currículums, junto con lo que son las empresas de alrededor, adaptándolo a las necesidades que las empresas tienen periódicamente. ¿De acuerdo? Serían currículums mucho más flexibles, más adaptados a las necesidades, incluso, ¿por qué no? Adaptar lo que son la formación que cada uno de los ciclos, en este caso los centros integrados de formación profesional, formarían lo que son los trabajadores a medio y largo plazo del tejido empresarial que hay alrededor de lo que es el ciclo. Es algo a valorar, ¿de acuerdo? Es algo a tener en cuenta y que bajo mi punto de vista sería muy interesante. Y de este modo también ayudaría no solo a que los alumnos estuvieran mejor formados, sino también las empresas a poder requerir gente, digamos, que realmente cumpla con las necesidades que tienen. Y aumentaríamos también lo que es la empleabilidad de lo que es el alumnado, porque si no, en otros casos puede ser que lo que generemos son bolsas de titulados que se encuentren sin posibilidad de incorporarse de forma inmediata a esa titulación que ellos han dedicado, parte de su tiempo, a formarse, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es algo a tener en cuenta. Y para las prácticas formativas o prácticas en empresas, ¿qué valoráis de las empresas participantes? Se valora muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero lo que se valora son aspectos como pudiera ser proximidad del alumno con la empresa, ese es uno de los factores. Otros aspectos que también se suele valorar es el tema de la posibilidad de incorporación al tejido empresarial de la empresa, o sea, dentro de lo que sería al mercado laboral de una forma relativamente rápida, como pudieran ser prácticas o sustituciones de verano, porque hay que pensar que lo que son las FCTs se terminan a finalizar el mes de junio-julio, entonces también es una forma también de prolongar ligeramente lo que son la parte de prácticas formativas, recibiendo una pequeña cantidad, un contrato de beca o cualquier otro modo, y también se alarga lo que es y los alumnos también aumentan lo que son esas prácticas. Eso es otra de las cosas a tener en cuenta. Un tercer factor que se suele ver es la versatilidad de lo que son las empresas. Cuando hablo de versatilidad es la posibilidad de que los alumnos suelen tener, por ejemplo, en la especialidad que yo doy, que es mecatrónica industrial, suelen tener muchas o poder incorporarse a muchos departamentos o pasar por muchos departamentos. Entonces, una de las cosas que se suele también valorar es la posibilidad de que puedan rotar periódicamente o a determinados periodos de tiempo por cada uno de estos departamentos con el objetivo de que puedan, por un lado, afianzar los conocimientos que ya han adquirido en lo que es el aula y, por otro, también conocer perfectamente cuál es el organigrama dentro de lo que es la empresa y su fórmula de trabajo. También hay que pensar que también uno de los objetivos de la formación en el centro de trabajo, y por eso son alumnos y no son trabajadores de la empresa, es que afiancen lo que son los conocimientos que aquí en el aula se han estado impartiendo. Entonces, básicamente son esos grandes aspectos los que se suelen hacer para valorar la incorporación. Y ya para terminar, queríamos saber qué feedback recibís de los estudiantes que realizan prácticas en empresa, pero sobre todo, si me puedes contar el feedback que recibís de las visitas que tenemos aquí en fábrica cuando llegáis al aula y al día siguiente habláis de la visita del día anterior. ¿Qué os cuentan? Bueno, la verdad es que están sorprendidos. En general están, me refiero ahora en un principio a lo que es el tema de las visitas a ITU. Están sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque no se esperan tener, o las empresas que hay en general, por aquí, por alrededor de la zona de Alcira, suelen ser bastante más, voy a decir, caóticas en general. Suelen ser pymes muy pequeñas, en el cual el tema de la organización está un poco, no voy a decir mal visto, pero sí que como improductivo. Improductivo, cosa nada más lejos de la realidad, una buena organización implica un mejor aumento, un mayor aumento de lo que es la productividad de los trabajadores. Pero bueno, es la filosofía de los empresarios que generalmente tienen una poca formación organizativa a nivel. Suelen ser antiguos trabajadores que por H o por B se han visto abocados a montar su empresa y han repetido sus mismas pautas a lo largo del tiempo. Solo en algunos casos en los cuales, de alguna forma, se han visto obligados, porque la acumulación de trabajo hacen que se vean obligados a organizarse mejor. Pero en general, lo que son las pequeñas empresas suelen ser bastante caóticas, en general. Con lo que hace, con lo que respecta a lo que es el feedback, en cuanto a lo que son las prácticas formativas, generalmente siempre están muy contentos. Muy contentos porque se ven que los conocimientos teóricos que han ido adquiriendo tienen una aplicación práctica y productiva en el mundo laboral. Con lo cual, generalmente en las reuniones que hacemos con los alumnos, siempre se están contando, pues yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, o he estado realizando tal avería. Pues tuvimos un problema y entonces ahí se produce un feedback muy interesante. que también a los profesores nos sirve para ver cuáles son las líneas que se están trabajando, cuáles son las maquinarias y, por qué no, actualizar nuestros currículos hacia las necesidades de las empresas. Fenomenal. Pues Ramón, con esto terminaríamos la entrevista. Así que nada, agradecerte que nos hayas dedicado un ratito de tu tiempo y esperamos verte por aquí pronto con alguna otra visita de los alumnos. O sea que muchas gracias, sobre todo por contar siempre con nosotros para ilustraros o para mostraros nuestra fábrica. Nosotros encantados, ya lo sabéis. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por haberme invitado a este Café con Hielo. Gracias. 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 Gracias.